Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Empezamos pues con este tarot, a ver qué te dicen, cómo se está viendo tu energía durante esta semana, qué consejos hay. Aries, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón pues que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos allá. Aries, esta semana, ¿cómo se ve tu energía? Vamos allá. El 4 de copas, el caballero de oros, el 10 de copas señores, el 2 de bastos y la carta del loco. Toma ya. Muy bien. Vamos allá. Uh, esto es muy bonito, sino de Aries. Vamos allá. Empezamos por la energía del 4 de copas y la verdad es que te veo como comenzar esta semana un poquito desganado, ¿no? Se te ve un poquito así apático, sencillamente como que quieres un poquito estar a tu bola porque tienes que solucionar cosas, hay cosas en tu vida que quieres arreglar, buscarles una salida, lo que sea, como que te veo con ganas de estar un poquito intimismado. Seguimos con la carta del caballero de oros y aquí, signo de Aries, ciertos planes se van a poner en marcha, ¿vale? Si tú tenías aquí, no sé, algún tipo de plan o lo que sea, como aquí ya le estás viendo el hilo por qué tirar, que digamos, en el caso de que había alguna situación que arreglar, alguna situación, yo te veo como aquí que vas a planificar. O sea, que estas energías de estar apático, lo que sea, ya sea por la luna, por el fin de que no has descansado, por lo que sea, como que aquí ya empiezas a remontar. Te veo unas energías de un 10 de copas y esto es una energía fantástica que habla de estar reunido con la familia, con los amigos, con tus hijos, con tus colegas, con quien sea, en el que vas a estar un rato bastante agradable. Vas a estar, vamos a decir, disfrutando de un rato bastante agradable que cunda y que abunde y que sea así siempre. Que puede, que signo de Aries, que alguien aquí que venga necesitando de tu ayuda o lo que sea, pero que ya te digo, esta energía de copas con la que se comienza, es algo, vamos a decir, no sé, ojalá que no sea por nada y sencillamente por un tipo de cansancio o lo que sea, algo, algo, algo ligero y pasajero. La carta del 2 de bastos aquí para más o menos el jueves te veo con esa energía de hablar con alguien, con una amiga, con un amigo, con alguien de tu mismo sexo, vamos a decirlo así. Que estás hablando con alguien para llegar a planificar algo, no sé, el fin de qué viene, qué vais a hacer, algún tipo de picnic, un viaje, hablando de cambiar la cortina de tu casa, no lo sé. Estás llegando a planificar algo, no te veo llevar todavía la acción, pero estás allí, estás organizando. Es como que a lo mejor lo que te apetece aquí es cambiar, probablemente que a base de este 10 de copas como que te apetezca tener un poquito más de ratos así agradables o sencillamente aplicar algún tipo de cambio en tu vida que se está dando. La carta del loco que aquí ya estamos hablando de comienzos, estamos hablando de este viernes, lo único que te está diciendo que mucho cuidado con las cosas que estás dejando sin ver. Porque este loco que se lo está pasando súper bien o sencillamente está en unos comienzos buenos, nuevos y está viviendo una aventura que digamos. A lo mejor es esto lo que tú estás llegando a hablar el jueves que digamos. Pero este loco es el que muchas veces vamos a decir a lo mejor que tiene que salir, que deja la luz sin apagar, que se va y que se deja el móvil, que se va y no sé, algo así. Ok, sencillamente hay que ir con un poquito de cuidado con estas energías y ya está. El resto pues súper bien. Si hablamos aquí de la salud, vale para estas cosas el médico, pero en general bien, pero que un caballero de oros que es lo que revela realmente cómo se está, cómo está la situación aquí de la salud. Algún resfriado tonto, algo pasajero, vale por lo que está hablando aquí, hay una, para la gente que ya viene con algo, como digo para estas cosas el médico, hay una lenta recuperación, pero que sí que hay, vale. Así que ojalá que todo el mundo esté muy bien. El dinero, te veo aquí signo de Aries, como que vas a hablar con alguien acerca de hacer algo que te va a suponer gastar una cantidad de dinero, te repito como si es irte de fiesta, vale. Y al final sí que lo vas a gastar, sí que lo vas a gastar porque te apetece estar bien y te apetece pues disfrutar, ole. Otros, esto es un tipo de comienzo, un tipo de cambio de carrera y todo este tipo de cosas. Los estudios, te veo empezar esta semana desganado, pero después hay un plan, después hay un plan. Para algunos, no sé qué queréis hacer, si es cambiar de carrera, si es cambiar de dirección, pero que la verdad que está yendo bien. Así que ojalá que esto se esté aplicando a todos porque esta semana pinta bien. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo que siempre tiene algo que decirnos, signos de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos, salto una que vamos a respetar el rezar. Una carta que habla de rezar, no sé si empiezas esta semana haciendo algún tipo de ritual, como si es el rezar, como si es el visualizar, como si es lo que sea, pero que te veo esta semana como regresar o tocar esa parte espiritual, emocional que hay en ti. Vamos a decirlo así, unas energías bastante buenas. Así que bueno, también vais a tener algún tipo de soñar un poquito revelador, probablemente, muy probable, por lo que estoy viendo con alguien que ya no está en esta tierra. Vas a recibir un tipo de mensaje, una revelación de un espíritu que ya no está en esta tierra. Así que si es el caso, lo lamento mucho. Vamos allá. Ilusión, ya te digo, aquí hay una energía de soñar, de soñar, pero que esto para muchos, muchísimos, no va a ser una revelación a que odes de soñar, porque mucha gente recibe revelaciones así, sencillamente, por ejemplo, que va a soñar con cierto alguien que conoce en su vida, de repente que su cara está muy oscura, como muy azul, sus dientes que están un poquito rotos, y eso es lo que revela, por ejemplo, en una revelación, no soñar, que es esa persona, vamos a decir, que miente, que oculta la verdad, pero en este caso no. Aries, tú tienes aquí un espíritu súper fuerte que te protege, que lo sepas, ¿vale? Que te vela, que te guía y todo este tipo de cosas. Así que, en fin, esta energía de la ilusión, sino de Aries, muchas veces nos habla de una mentira, por lo tanto, mucho cuidado con la gente que vayas a hablar y que esta semana, pues, que vaya, no sé, a coger esa versión de esas cosas que tú estás diciendo y darle la vuelta y sacar cosas de donde no las hay. Te está diciendo que antes de actuar esta semana deberías asegurarte que lo que estás haciendo es correcto. Por ejemplo, que se te viene alguien con algún tipo de chisme y esto dices, ah, pues, a base de este chisme yo voy a coger esta decisión, te está diciendo que te asegures antes. Entonces, la carta del sello que nos habla de algún tipo de papeleo, algún tipo de carta que vas a estar recibiendo, organizando o hablando de este tipo de papeleo, a lo mejor es esto y protección. Y esto estamos hablando también de muchos de vosotros, sino de Aries, a lo mejor que tú tienes algún tipo de familiar, tu hijo o tu hija que va a necesitar, no sé, de que le ayudes en algún tipo de asunto, o esta es tu energía y ya está, tú eres el que estás recibiendo, como te he dicho, este tipo de... Pero que necesitas llegar a fortalecer esto, porque hay mucha gente que dice, yo sé que tengo un angelito allí, pero que no hace nada. No ayuda ni una vela, o sea, que no ayuda por la calle, que no hace... Como si es regalar una galleta, como si es meditar una vez a la semana, aunque sea, no sé, una velita, como digo, a la hora de meditar, a la hora de rezar, o sencillamente que la dejes allí. Necesitas ayudarte, signos de Aries. Yo te digo que aquí, fíjate, unas cartas espectaculares y este espíritu, vamos a decirlo así, te va a avisar de que en tu camino todavía te queda riqueza, vamos a decirlo así, te queda una energía, una oportunidad, no sé. Pero que te digo yo que en tu camino, porque fíjate lo que te ha quedado aquí, la carta de Leo y el as de oros. Esto significa que en esta misma etapa en la que estamos viviendo y hasta la última semana del mes de agosto, se te viene una oportunidad que va a elevar tu, no sé, tu situación, que va a mejorar tu situación económica, laboral, y que te va a dar esto. Para mucha gente, no sé, como que te ve como un ejemplo en algo, un ejemplo en algo, pero que aquí se te llega... Esto no es aquello que voy a empezar a dedicarme a algo así como... No, no, estamos hablando aquí de mucho poder, de mucho poder, ¿vale? Así que, signo de Aries, espero que os esté aplicando a todos, porque esto es fantástico. A ver qué consejo del avalón mágico te queda para esta semana, signo de Aries. Esta es la cartita que te quedó y lo que te dice es que te ames a ti mismo por el coraje que dejaste ver para llegar a ser esta versión que tú eres de ti mismo hoy, ¿vale? Que te ames, que no te olvides, signo de Aries, a lo mejor, que te tocaron situaciones difíciles, te tocaron situaciones, vamos a decir, que no han sido, no sé, llegar a tomar una decisión bastante desafiante y bastante fuerte, que, bueno, que tuviste que mejorar mucho para llegar a ser quien eres ahora mismo. Así que no, que no te olvides de eso, que te quieras, que te ames, que lo valores. Aries, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries.